Hola a todos, quería hacer un pequeño video para mostrarles cómo entregar un trabajo en Google Classroom. No queremos usar el botón que dice compartir, como por ejemplo aquí, este de aquí que dice compartir. Ese no lo queremos usar, el que queremos usar es este, el que dice turn in. Esto es para evitar que los profesores tengan que hacer más trabajo. Es más fácil cuando se usa el botón de entregar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy abriendo el trabajo asignado. Estoy usando el sitio web de Miss Rush. Este es el trabajo que tengo que completar. Aquí va a haber el trabajo con las preguntas. Se demora un poquito en bajar. Aquí está el trabajo. Este trabajo tiene unas 11 preguntas, creo. Una vez que completo esto y estoy listo para entregarlo, aquí arriba, junto al botón de compartir, de share, va a aparecer en un minutito, va a aparecer en un minuto el botón de entregarlo, que dice turn in, es este. Entonces, una vez que completo mi trabajo, hago clic en turn in, me va a llegar de regreso al classroom. Y una vez que ya lo baja en el classroom, puedo confirmar. Aquí dice, esa es la confirmación, y le doy aquí turn in, y va a mostrarlo en la página del profesor que el trabajo ha sido entregado. Es esto.